Música A todos ustedes que nos acompañan en esta tarde fría, pero hablaremos cálida con el propósito de esta relevante investigación que ha hecho el doctor Diego. A lo largo de los meses que lleva la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, Comisión Ordinaria, hemos recibido una serie de limitaciones, o hemos encontrado una serie de limitaciones, perdón, con motivo del desarrollo de los trabajos de esta Comisión. Eso no ha sido, por supuesto, objeto para que la voluntad de quienes integramos la Comisión estemos trabajando en esta materia que tenemos plena convicción, es la más importante de nuestro país. Antes de inicio a los comentarios respecto a la investigación del doctor Diego, quiero ofrecer una disculpa a nombre de la señora Lisbeth Hernández de Pona, toda vez que tuvo un pendiente urgente que atender, y por ello se ofrece la disculpa. Sin embargo, estará con nosotros compartiendo también las reflexiones de todos ustedes a lo largo del trabajo de la Comisión de la Familia. Comentaba usted la importancia de la familia, porque tenemos ya, si mal no recuerdo, a ver si el doctor nos lo puede previsar, en algún momento adelante, alrededor de 24, 25 años donde la familia no es una asignatura de la política pública del Estado mexicano. No está en la agenda pública, no es una prioridad este núcleo natural que es la familia. El trabajo se ha destacado fundamentalmente por trabajar, perdón la redundancia, por individuos aislados. Cada uno de los integrantes de la familia los han venido trabajando desde el gobierno del propio Estado de forma individual y no integral ni tampoco transversal. Es una preocupación que motivó fundamentalmente que creéramos esta comisión ordinaria por primera vez en la historia del Parlamento Mexicano de la familia. Con todo y el temor, la sospecha, los miedos, los enojos y enconos que ha generado, habremos de seguir trabajando precisamente para que este núcleo natural de la Comisión, que es la familia, sea el sujeto de derecho para que el Estado emprenda la política pública en beneficio de todos los mexicanos. Es aquí, desde el seno de la familia donde se debe trabajar. Y hoy precisamente es un honor para mí el poder presentar esta investigación, investigación que sin duda nos va a ser útil a la Comisión para el Diseño y la Implementación de Políticas Públicas. ¿Por qué? Bien decimos los abogados que las letras chiquitas son las más importantes. Hoy en el libro, si me lo permite el doctor, se pueden dar cuenta que el título es Las Familias en México y las letras chiquitas, que es lo que habremos de analizar en esta investigación, es lo que nos parece fundamental para poder nosotros estar trabajando en políticas en favor de la familia. Todas las estructuras que hoy tenemos familiares, sus procesos de cambio en un ciclo y las consecuencias del bienestar de los niños o los adultos. ¿Qué es esto? Un reconocimiento en efecto de la investigación que hace el doctor Piego a la existencia de diferentes estructuras familiares. Y a partir de esta realidad, hacer un estudio de estas diferentes estructuras familiares y sus consecuencias. Así como lo va a demostrar el doctor Piego en su investigación, también son diferentes sus consecuencias a los niños y a los adultos que integran un núcleo familiar. Es este tipo de investigaciones que hoy nos honramos en presentar las que nos parece que no deben de quedar solamente en el asombro o en la propia o en la mera lectura del libro, sino debe llevarnos a dilucidar un compromiso que nos permita, de cara a los mexicanos, estar trabajando precisamente en el bienestar de todos a través del núcleo que es La Familia. Este estudio refleja que, de manera importante, mayoritariamente los hogares que están compuestos por mamá, papá e hijos son mayoritarios, pero este estudio no desconoce que hay otros hogares que están integrados por co-residentes o personas incluso solas. Tampoco desconoce que las estructuras familiares hoy son diversas y que se componen por un padre o una madre, una mujer o un hombre solos, los jefes o jefas de familia. Este estudio también nos va a arrojar que, a partir de su propia composición de las diferentes estructuras familiares, tienen diversas consecuencias en cuanto al estado de bienestar. Este estudio nos va seguramente a reflejar que hay estados de depresión, de uso y abuso de drogas, hay estados de violencia física y sexual a los propios integrantes de la familia a la luz de sus diversas composiciones, a la luz de las diferentes estructuras y su incidencia en el estado de bienestar de los mismos integrantes. Este mismo estudio que hoy nos presenta el doctor Pliego, también sugiere, incluso así lo dice el escritor, que podamos trabajar ya en el Estado mexicano con una perspectiva familiar y comunitaria. ¿Cómo fortalecemos entonces a la familia desde este núcleo y también cómo integramos a ciudadanos de valor y con valores a la sociedad para que juntos construyamos lo que sería lo ideal, un estado de bienestar que nos permita tener a todos los mexicanos un desarrollo verdaderamente humano. Así que con esto yo daría el uso de la voz al doctor Fernando Pliego para que nos comente un poco respecto a los contenidos y alcances de esta investigación. ¡Gracias!